Primera. Primera. Y esta es... Segunda. Los tiempos, no es el lugar ni es el momento. ¿Y cómo hago yo? Es que no lo puedo evitar. Porque desde que te vi, bueno, se me pelaron los cables y... y la lengua se me enreda y... y mira que eso no es nada fácil, ¿no? Que te ama y te dan los besos de uno en uno. Si hay espías. No quieres bien si no los miras. Más que quiero... Solamente me hace falta una cosita para ti. Para que estés perfecto. A mí también me haces falta. De la radio. Con la corteza de la voz. De tu calle. Dijo, mi amor. Ayer, ¿tú ves que estás ahí bailando? Sí. Ese es mi primo. David. ¿Para qué canta bonito? Mira. La que está bailando con él, es mejor amiga. Y aquella también, ¿verdad? La que tenés los tipos aquí. Ay, güey. Tu primo me cae bien. Pero esas dos, no sé, son como ordinarias, como marginales, ¿no? ¿Qué parece? Ah, se vale. Pero es que no sé. Es que solo mírala. Mira las pintas que tiene. No, espérate un momentito. No, por favor. ¿Cómo puede prestar tanto a alguien si ni siquiera lo conoce, no? ¿Tú eres loca? Mira, vámonos, vámonos. No estás, no vamos, no vamos. Bueno, total, tú eres el que te lo pierde. Y te vas con esa mona. Es una lástima, porque te has podido quedar conmigo. Total, mis padres no saben dónde viven. ¿Y los muchachos están a punto de salir? Neutro. ¿Neutro? Paustino. ¿Esto se está muerdo? ¿Sí? Freganme. Paustino, ¿a dónde? Ven abajo. ¿A dónde? Ven. A dónde, rena. Paustino, ¿qué está moviendo? ¡Paustino! ¡Abajo! ¡Acelerador, rena! ¡ensen! Miren señor comisario, de acuerdo a la última ley vigente en su artículo 27 Queda claro que no se puede establecer ningún tipo de procedimiento delictivo En función del desperfecto mecánico de un vehículo Lo único que falta Todo esto es por mi culpa Mi amor, no hay momento de echarse culpa, ¿ok? Tranquilo que todo va a estar bien Y yo voy a prometernos en la casa, la ticina esta Comisario, mire, casos como este han sido llevados a las cortes internacionales En el Tratado del Atlántico Norte queda muy claro en su aparcado 3.14.16 rayavés Y si hay intransigencia yo voy a tener que acudir al Instituto Nacional del Menor Y en todo caso a la Corte Suprema de Justicia Medina, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el calabozo? ¿Dónde está el calabozo? Le bule yo Son 750 mil dólares de fianza si no te quedas tú ¿Qué? ¡Dónde está el calabozo! ¡Afuera! ¡Afuera! Mire, pana, no es carnaval, ¿oíste? Es Halloween ¡Afuera! 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 Le cortaron los frenos Esto es saboteo, pana Lo peor es que así Papucho no pasa la inspección, ¿vale? La rata de Cárdenas nos va a quitar la ruta Mi amor, pásame ahí la llave de media, por favor ¿De media? Sí, sí ¡Dentame, madre! Gracias No No Y para completar hay que pagar los destrozos de la fiesta Es para eso la plata del concurso, ¿no? Mi amor, el concurso no es el mismo día de la inspección Estamos fritos, pana ¡Ah! ¡Afuera! 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 ¡Muy! ¡Afuera! Señor, te pido llegar a mí, y dos sean mis brazos, si es que tú avanzando, y yo te conocí. Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí, yo te pedí. Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí, yo te pedí. Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí, yo te pedí, yo te pedí. Hoy que pasé, no sé tu tiempo, me doy grabar, yo te pedí, yo te pedí. Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí, yo te pedí. Desde ese momento, mi alma te juro, no puedo pasarte de ti. Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí. ¿Qué era? ¿Viste todo mi chela o no? Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí. Yo te pedí, que me abrazara, yo te pedí. Yo te pedí. Lo más importante en este negocio es prestar un buen servicio. Por eso yo le ofrezco 70 camiones como este para cubrir todas las rutas de la ciudad. Especialmente la ruta 7 para sacar de circulación al camioncito destartalado ese, al que llaman papucho. No, no, no se preocupe que para eso estamos haciendo la inspección, unidad por unidad. Camión que no esté en buenas condiciones, camión que sale de circulación. Camión que no esté en buenas condiciones, camión que sale de circulación al camioncito. Cárdenas, estás muerto, Fana Bien es poco, la Ruta 7 es nuestra ¡Eso es!